hola buenas noches a toda la gente del MASA hoy me toca primero bueno, actualmente con la curada también buenas noches vamos por parte, ¿cómo te llamas? David Mieres David Mieres, ahí lo tengo David ah ok, Mieres Mieres, sí, ponenme confírenme, Mieres Mieres, che 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 no empiecen eh sí, sí, es el mismo chiste justamente ¿cuántos años tenés? 24 no me piden el número de celular perdoname todo tuyo bueno, voy a hacer hoy un tema de virus un poco de rock and roll porque vengo haciendo todo temas lento así que vas a divertirse un poquito todos juntos véntelo conmigo eh adiós Chris A ver adiós ah a algae a a otro a a ah a ¡Oh! ¡Oh! ¡Más dormidos! ¡A ver! Me empezaba ya la noche empezó a montar A bailar en tu balón, me lleva a visitar Pero en tu caballita me gusta presentar Todo el tiempo va jugando para re-relajar ¡Venga! ¡Mucho para más! ¡Mucho para más! ¡Mucho para más! Me estás pasando, terrible depresión Estás muy tensa, no diste la razón Los días pasan, y seguimos siempre en mal Voy a sacarte del nivel de venta ¡Eh! 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 Me empezaba la noche empezó a montar A bailar en tu balón, te va a gustar Pero en tu habitación, te puedes que ser más Todo el tiempo va jugando para re-relajar ¡Venga! 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 Wadduwaddu, wadduwaddu, wadduwaddu mucho, rompiste bien lo bien con alegría, con un ritmo si bien es un rock and roll prácticamente muy clásico y de hace muchos años pero nos trajiste acá a la pista del escenario, muchísima alegría se ve que la tenés recontra clara en cuanto al tema, porque toda esta coreografía, hiciste John van sacando la ropa, tirándola atrás y todo, muy pero muy bien había algunas cositas de la afinación en el medio del tema pero creo que pasa muy desapercibido porque digamos, la diversión que arrancaste para romper el hielo excelente, así que muy bienvenido David bueno David qué difícil va a ser para los que vienen atrás tuyo, porque le pusiste una onda terrible al John que terminaste todo el escenario bailaste, yo no sé si bailaste mejor de lo que cantaste, miren lo que te digo me gustó igual tenés que tener mucho cuidado con el tema de agitarte porque si te mueves mucho después por ahí a la hora de cantar se puede callar la boca, mierda perdón me hagan relajarte pero la verdad te felicito los que vienen atrás tuyo van a tener que ponerle mucho power para generar lo que vos generaste en el escenario muchas gracias después habrá mi puntaje muchas gracias aplausos